Estamos en el restaurante El Segundo Muey, en el Boulevard Bordemar, en la Costa Verde. Su chef, Fernando Palomino, nos está mostrando algunos platos de su carta. Y por supuesto, yo lo estoy disfrutando. ¿Y esto, Fernando, qué es? ¿Esto es una ensalada? Mira, esto es una ensalada así, media fusión, ¿ya? Es una ensalada barbecue de pollo a la parrilla con langostinos, ¿no? Va acompañada con unos hilitos de camote, ¿no? De guantán, que diga, y una semillita de jonjolí. Pero qué rico el aderezo. Así es, el dressing es una barbacoa, pero... Es una barbacoa casera, ¿no? No, claro, pero perfecto con las hojas. Está buenazo esto, ¿no? Y para acompañar tenemos... Tenemos un chilcanito del muelle. Es un chilcano a base de maracuyá, ¿no? ¿Pisco, maracuyá? Pisco, maracuyá, un poco de goma y ginger ale, ¿no? Clásico en todo chilcano. Está buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Súper fresco. Pero aún no se acaba la tarde. Fernando nos tiene una sorpresita más. Ese es un takutaku norteño, le llamamos nosotros, ¿ya? Tú sabes que los norteños tienen muy buena sazón, muy buena mano. Entonces, ahí, básicamente, salió la idea de hacer un takutaku de habas verdes, ¿no? Entonces, lo rellenamos de un seco de langostino. Y lo acompañamos de un medallón de pez espada también a la parrilla, ¿no? Tiene pasta de je amarillo, zapallo de loche, chicha. Entonces, yo creo que le va muy bien el pez espada también, que está sellado a la parrilla. Le aporta un sabor ahumado, ¿no? Y los langostinos que, básicamente, le dan bien a casi a todo, ¿no? Estos platos son realmente buenísimos y vale la pena venir a probarlos. Ahora, Fernando nos va a enseñar a hacer una causa cevichada. Veamos de qué se trata. Mira, tengo pulpa de cangrejo, una pulpa de cangrejo fresca. Ya, la voy a asesinar con un poquito de mayonesa. La causa de segundo muy es una causa a base de pura papa amarilla. Y el secreto acá de hacer una buena causa es prensarla caliente, ¿no? Luego de la cocción. ¿No? ¿Qué tal, qué te parece? ¿No? La textura, el sabor. Está buenaza. Entonces, vamos al armado. Una base de papa. La masa de causa, ¿no? O base de papa. ¿Ya? Luego tenemos un poquito de pulpita de cangrejo. Un poquito de palca también. Bueno, luego seguimos con un huevito. Ya, la idea es ir armando como una torrecita. Ya, Fernando. Y ahora a esta causa le vas a poner el ceviche. Le voy a poner el ceviche al costado. Es un ceviche a base de ají limo. Hemos hecho una salsa de ají limo. Que me parece bastante interesante. Salteamos ají limo con cebolla, con ajo, con aceite vegetal. Salteamos a fuego vivo y lo procesamos, ¿no? Ya, ok. Entonces, el resultado es una pasta con el picante característico del limo. Claro. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es un ceviche con concha de abenico, pulpa de cangrejo, ¿no? Y el pescado de lía. Claro, el pescado de lía. El pescado de lía, ¿no? Voy a sazonarlo con un poquito del ajo. Le voy a agregar un poquito, esto es un secretito. Es un poquito de apio licuado con kyo. ¿Ya? ¿No? Que yo creo que ahí va la influencia un poco oriental, ¿no? De todo ceviche. Y también le aporta bastante sabor. Voy a agregarle mi pulpa de cangrejo. Que también está blanqueada. Que también ha sido blanqueada. Ahora le voy a agregar mi pasta de ají limo. Le voy a agregarle un poquito más. Le has puesto ají. Este es ese ají limo licuado solo. Este es un poquito de ají limo también licuado, ¿no? Sin saltear. Sin saltear nada. Y aparte un poquito más de picante. Un poquito más de picante. Por otro lado, es una cremita suave, ¿no? Claro, hay gente que me dice, oye, es ají limo, Fernando, pero no pica nada. Voy a agregarle un poquito de fondito de pescado. Es un fondito frío también de pescado. Finalmente voy a agregar un poquito de cebollita. Un hielito ahí para reforzar esa temperatura. Y acá también tienes que ponerle las... Sí. Ay, mira, me estaba olvidando. ¿La ves? Mira, bien, mira. Ya me pueden contratar, ¿eh? Por favor. Las últimas conchitas de los anicos frescas. Esto sí es decoración, ¿no? Eso sí lo vamos a decoración. Es un plato bastante generoso y a primera vista muy provocativo. Vamos a ver cómo quedó el sabor. Bueno, entonces ahora toca la parte más fea del programa, que es probar todo lo que me da. Tú me dirás. Todo lo que prepara. El veredicto final. Está deliciosa. La cosa está espectacular, la verdad. No es por el puro flor del programa, sino... ¡Qué bueno! Está muy, muy rica. El ceviche está súper sabroso. La temperatura es importantísima, como conversamos hace un ratito. Es un buen tip. Te quiero agradecer la paciencia y la gentileza de habernos recibido y haber probado estos tantos platos bien, bien ricos. Y quiero que invites a la gente, al público, al televidente, dónde encuentran, dónde está este segundo muelle. Bueno, este es uno de nuestros últimos locales. Nos encontramos en la Costa Verde, en Bordemar, y los invito a disfrutar de un ceviche acá frente al mar. Chau. Estamos cocinando con María Pía Copelo. Lo ha hecho muy bien con el plato de entrada. Y ahora, veremos qué tal le va con el plato de fondo. La idea que tuve es hacer unos filetitos, filetear la doncea, la persona entera, y está sin escamas y sin vísceras. Ya. O sea, ya, para que no te huela tanto la mano. Vamos a hacer una salsa de maracuyá con una cremita de amarillo. Y está lista también para que no trabajes tanto. Ya. Y al final terminamos con un poquito de mantequilla para montar la salsa y para acompañar un puré de brazo. ¡Qué rico! ¿Diferente? Diferente e ingenioso. Entonces, vamos a empezar por la clase de fileteo. Bueno. ¿Ya? Levantamos así como el bracito de Nemo. Ajá, sí. ¿No? Y hacemos el corte. Mirá. ¿Ves? Diagonal. Ya. No paso. Y ahora, hacemos esto. Desde la unión de acá, que está el corte. Buscamos que los huesos estén acá, ¿no? Que las espinas estén acá. Y comenzamos a cortar. Esto lo vamos a refilar, lo vamos a recortar un poquito. No tiene espinas acá. No. Y lo vamos a preparar con piel. ¿Con piel? Con piel. A ver si me liga. Pesando tu cuchillo. Listo. Y ya salió. ¿Está? Ahora el otro lado. Lo volteas y con el cuchillo vas haciendo eso. Empezamos de la parte de la cola. ¿La otra parte dónde está? ¿Qué otra parte? El mío es más chiquito. Se quedó bien pescado. El mío es más chiquito. No seas mala, pues. ¿Qué tiene? Las espinas se sienten, me dice. Las espinas se sienten. Llévalo, llévalo, llévalo. Gracias. Listo, ya está. Acá por suerte han salido unos filetazos. Con todo y espinas. Pero eso no tiene espinas, pero tampoco tiene carne. No, si tiene. Acá hay otro, mira, acá hay un montón. Dejemos los filetes y los mini filetes de María Pía a un lado. Y empecemos con el brócoli. Vamos a cortar la parte del tallo del brócoli y vamos a sacar las flores del brócoli. Y vamos a cortar más o menos en este tamaño para que se cocine rápido. Ya. Como la vamos a cocinar, bastante agua, bastante sal. Ya. Y de ahí vamos a poner un bol, agua con hielo, para que se mantenga verde, así, bien intenso. Ahora vamos a cortar la amargüía. Para la pulpa la vamos a colar. Qué rico huele. Para la pulpa la vamos a cortar la amargüía.